Esta noche siento duda que no va a salir la luna Si me enamoro, salgo a la calle contra el cielo Pinto el sol de caramelo color de oro Te llevaré donde quieras ir a una galaxia lejos de aquí Donde ninguno te encontrará, pongo a la inmensidad Me enamoro, me alucino, todo va super divino pensando en ti Abrir el cielo y ver la huella que ha dejado nuestra estrella por ti y por ti Y no me puedo ni deprimir, no es fascinante ser tan feliz Si me enamoro no sé por qué, siempre he pensado que Si me enamoro, si me enamoro, si me enamoro será de ti Y cantaré como cantas tú, y viviré como vives tú Si me enamoro por ti y nací, será solo de ti Ya ves que el mundo es tan extraño, que se asombra si te digo que te amo La humanidad está cansada, sin amor no queda nada Donde bajo, donde bajo, la vida viene, la vida va No hay más cariño que el que se da Y yo te dará, y yo te he dado todo de mí Y tú me has dado a ti Si me enamoro, si me enamoro, si me enamoro, si me enamoro será de ti La vida viene, la vida va No hay más cariño que el que se da Y yo te he dado todo de mí Y tú te has dado aquí No hay más cariño que el que se da Y yo te he dado todo de mí Gracias.